Mi gente, por lo que se ve, por lo que se ve, Armani viene con todo, mi gente, thank you. Viene con todo, Jennifer ya no puede caminar, fácil, ya no puede caminar, mi gente. Ya no puede caminar. Ya, vamos aquí con el abogado. Venímos aquí con el abogado de Jennifer, ya no puede caminar, ya. Es para acá, para la izquierda. Y ya anda norteada, mi gente, mira. Anda norteada, andaba buscando una elección. Y ya venimos aquí, ya anda en media norteada. ¿Estás bien, amor? O es que el baby shower la cansó y luego hizo todo ella, casi, toda la comida. Y, pues, ella andaba ayudando, pero yo también, pues. O sea, bueno, nos la vemos difícil. Pero mira, ya no puede caminar. Le digo que la cargo. Le digo que la cargo. Hola, mi gente. Buenas, buenas tardes. Buenas tardes, mi gente. Pues andamos aquí ya saliendo el abogado de este problema que nos tenemos que salir de esta demanda. Ya, ya nos surge porque nos está dañando, nos está dañando demasiado. Y, este, venimos aquí a la agencia. Aquí a la agencia de la Chevrolet, ¿verdad? Porque, pues, vamos a comprar otro carro ya. Ya viene, como ya viene Armani también. Y, pues, vamos a aprovechar este... Ya, nos vamos a poner de acuerdo ya para, pues, para comprar otro carro, pues. Es porque, este, necesito yo tres carros. Necesito tres carros para las emergencias, para cualquier cosa, cualquier situación. Y la mera verdad, me gusta estar preparado. Siempre me gusta estar preparado porque, este, nunca sabe cuándo se va a firmar Armani. Nunca, nunca sabemos. Y como el Mini Cooper es estándar, entonces el Mini Cooper ahorita lo tengo parado. No porque no sirva, es simplemente porque no tengo tiempo de manejarlo. Y no lo tengo con placas. Este, por pura dejación, no he ido a sacar las placas. Pero por lo mismo también que andamos bien ocupados, ¿verdad? Y, este, venimos aquí a la agencia. Donde agarró la troca Michelle. Y, este, venimos a agarrar a las niñas también. Porque Michelle fue por las niñas a la escuela. Fue a Michelle por las niñas a la escuela. Y, este, nosotros tuvimos que venir de emergencia acá con el abogado. Y, este... Y, pues, sí. Entonces, este... Pues, ya, ya, ya salimos de allá. Y vamos a tener que hacer otras cosas. Ahí está Michelle. Se va a quitar a las niñas. Y, este... ¿Quieres ir a ver los carros de una vez para que te motives? No, ¿verdad? A ver cuál más o menos. Mucho es el que anda bien motivado. El que no anda motivado de agarrar el otro nuevo carro soy yo. Que en sí, este... Pues, no tenemos que, ¿verdad? Pero, pues, si miramos la posibilidad de poder agarrar a otro, lo vamos a agarrar. O sea, ya sea que sea de aquí de la agencia, o sea que sea de acá por fuera. No pasa nada. Entonces, este, vamos, este... Vamos a... Pero de que hay que agarrar otro carro hay que agarrar. Sí, le vamos a echar ganas. Le vamos a echar ganas y, este... Y, pues, sí. Aquí está Michelle con las niñas. Y ahorita vamos a recogerlas también y pasamos aquí. Sí, porque Michelle, este, ocupa... ¿Qué ocupa? La tapa. La tapa para la caja. Oh, sí, ocupa la tapa para su troca y, este... Y, pues, aprovechando para recoger las niñas también aquí con Michelle. Aquí vamos. Así que ahorita regresamos. Buenas tardes, mi gente. Pues ya llegamos de un largo día. Este, nos despertamos tempranito y, este, ya estoy arreglando mis problemas. Ya estoy arreglando mis problemas, mi gente. Y todo está marchando muy bien hasta ahorita. Ya todos... Estamos saliendo del hoyo donde estábamos. Y la mera verdad me está costando. Me está costando, mi hija. ¿Tienes tres, hija? ¡Ve, ve, Violeta! ¡34 guaguas! ¡Ve con ella! Y la mera verdad, este... Ahorita acabamos de llegar. Fuimos a la venta al abogado. Fuimos a la venta al correo. Fuimos a hacer otras cosas. Este, fuimos a la agencia también. Michelle recogió a las niñas y, este... Fuimos por ellas ahí a la agencia. Y, este, la mera verdad, ya teníamos hambre. No habíamos comido en todo el día. Y Ailey, pues, también no ha comido. Las niñas no han comido. Y, la mera verdad, pues, tenemos que limpiar también por lo del baby shower. Tenemos que limpiar. Hemos otra limpieza más profunda. ¿Y tienes que seguir el examen? Ah, tengo que hacer un examen también para, pues... No, no les voy a decir, ¿verdad? Pero, pues, tengo que hacer un examen también. Y hay otras cosas pendientes que hacer. Y ya, gracias a Dios, poco a poquito. Y... Y Jennifer, pues, está jodida, mi gente. Ya, Almani, ya viene en camino. Ya, ya, ya le anda. Ya anda ringeando. Ya, como... Llegó. Ringeando, un viejito. Te voy a poner... Almani. Ata Michelle, mi gente, también. Ata Michelle y, este... Pues, bueno, este... Nosotros le vamos a echar cochazo y, este... No nos vamos a rendir. Ya que por esa demanda, esa demanda sí nos tomó muy para abajo. Y el problema de la casa que nos... Que nos causó también, este... Otro problema. Entonces, van a decir... Ay, mochito, estreses a lo puro tonto. No, no, no. Lo que pasa es, como no saben, yo en mi situación, ¿verdad? Estoy en un problemón, la mera verdad que no se imaginan. Estoy en un problemón. Y eso, pagar 29 mil dólares, lo más por gusto, lo más por alguien más que se le antoja. Lo más así, como que no. ¿Verdad? Y yo no voy a poner mis cosas en riesgo por alguien... Por alguien que tiene cabeza hueca. De que no, la mera verdad, no. Y, pues, también, este... Gracias a Dios, pues... Ahorita yo y Marisol ya tenemos comunicación. Tenemos muy buena comunicación. Nos estamos llevando muy bien. Y, este... Y, pues, sí. Nos estamos llevando muy bien. Y... Y... Estamos arreglando las cosas también. Como a ella, como a mí, nos conviene arreglar ese problema. Ya que aquella vieja, la... La que nos está demandando... Ha sido muy injusto de que ella nos está demandando más por su gusto. Porque ya miró, ya miró dinero. Y ha estado mirando dinero. No, pues, aquí mero. Dice, aquí mero. Y no. No se le va a hacer tan fácil, la mera verdad. Y la mera verdad, las cosas no jalan así. Por eso, mi gente, traten de no hacerle daño a otra persona que... Traten de no hacerle daño siempre. ¿La hilera tiene unas pocas congeladas? Sí, yo las puse por la emergencia. ¿La hilera? ¿El congelado? Sí, porque pues ya no cabían. Y luego, pues, sin caso. No, no, la hilera de aquí. Oh. Vamos a ver cuánto dinero tiene mi amor. A pirru. Vamos a comer raja. Le estoy contando a la gente, pues, que... Venimos de la agencia y este... ¿Cuál vas a comprar? Que compraste la tapa, ¿verdad? De la troca. Ajá. 1,400. 1,400 la tapa. La cara. ¿Es para que le den unos... Yo la vendí en 700. ¿700? En mitad de precio, pues. Pero es que no le quedaba la mía, ya para que la quería. ¿Y a mi casa? No, pues, no. No la vendí en mi día. Pero a mí me costó 500. Es que yo la compré cuando... ¿La robó barata de todo modo? Sí, compa. Yo la compré cuando... La camioneta y le dije al vato, pues, la quiere, sabe, darme un descuento y me dio el descuento de él. De la agencia le dando el descuento por trabajadores. Y entonces, pues, lo metí en el trato y pagué 500 dólares y nomás por la tapa. Y puesta y todo. Y me compraban 400 por instalarla ellos. Puedo instalarla. No, chingada. Bastante. ¿Es fácil no la poner? Sí. Pues, Michelle puede y el otro la puso él. Yo se la puse y la puse a la gris, a la roja, se la puse a ella. La puse y la quitó. Y luego cuando la vendí, cuando se la vendí también se la puse al otro el chavo. También. Porque llevaba tres nomás, tres abrazaderas. Ajá. Y esta viene diferente porque viene todo sellado, quién sabe cómo le vaya a hacer. Pero ahí tiene que trae manual. Pero esa la vas a poner tú, la vas a comprar aparte, la vas a poner tú o ya se van a poner ella. Ya la compré, la voy a poner yo. O tú menos la vas a poner. Yo la voy a poner. ¿Y trae manual? Yo creo que sí, no la abierto. Si no, pues, va a tener que llevarla para atrás para que se la pongan ahí, ¿no? No. ¿O si es fácil? No, a fuerza, trae manual. No tantos videos que hay. Pues sí. Sí, cierto. Todo está en internet. Todo por YouTube, mi gente. Sí, cualquier cosa, búsquenlo en internet, ahí está todo. Ahorita todo. Ahora metí la de esta, la de esta y ya. Y ya sale. Bueno. Yo leo ahorita así, 1400 y luego 400 acá, no, 13, 380 por emparejarla. Oh. ¿Ya la emparejaste? No, la son emparejas mañana. Oh, ya. Pero ya pagué ahorita ya 10 de apuesto. ¿O sea? Porque no están las partes. Y son 1800 me gasté hoy. 1800. No sé. Nada más en una salida. Se cansa tanto ahí. No, ya se les contar lo que más está ahorita. No, pero yo porque, yo lo hice porque quiero aprovechar algo, mira. Pues me gané 1500 en el casino. De 2500 quiero emparejarla, ¿sabes? Pues que hay algo. Y la tapa me llevó un cheque de 1200. Entonces ya no más. Y tenía yo 1000, tenía 150 de puntos ahí de la agencia. Ajá. Entonces nomás pagué como 50 dólares de mi bolsa. 50 dólares. Ajá. Y el cheque pues lo quise aprovechar para la camioneta. Porque yo sí la necesito para paquetería. Para que no se moje nada. Sí, la ocupas de ley. Ajá. Y se miran bonita también porque estaba viendo. La verdad sí vale la pena porque se ve bien y la ocupas cualquier emergencia. Si llueve o no, pues está bien. O sea, no andas y puedes dejar cosas también ahí como cajuela pues. Bueno, no puedes dejar cosas como no tienes que bajarla así que te la van a robar o algo. Están aseguradas. Están aseguradas. Están aseguradas. Ya al fin también si te roban la troca, pues ya es otro problema. Ajá. Bueno y mi gente y por eso está enojado Jennifer y por mí y mi gente así nos ven estresados por lo mismo de que yo estoy gastando muchísimo dinero y estoy perdiendo muchísimo dinero por culpa de esa situación, ¿verdad? Que es que no es, no es, o sea, no hemos ganado ningún cinco. Yo no he ganado ningún cinco por esa propiedad, la mera verdad. Y como Marisol y como el guachi gordo saben, ¿verdad? Saben de la situación y yo no me he beneficiado de nada, de nada. Al contrario, yo estoy perdiendo muchísimo, muchísimo dinero y estoy agarrando yo tíquetes a mi nombre, a lo puro tonto y por eso es que se estresa Jennifer y por eso es que me estreso yo de que todo está saliendo de mi bolsillo, todo está saliendo de mi bolsillo y pues ¿qué me repone ese dinero? ¿Qué me repone ese dinero? A ver, entonces ahí es donde tienen que entrar Marisol y el guachi gordo, que se pongan de acuerdo bien como pareja, ¿verdad? Y que me repongan ese dinero. Y yo ahorita pues como lo estoy diciendo, ya yo tengo muy buena comunicación con Marisol, ¿verdad? Y pues gracias a Dios, de todo modo todo pasa por algo, ¿verdad? Y en esta ocasión pues me va a tocar pues ayudar a Marisol, me va a tocar ayudar a Marisol ya que ocupo mi ayuda ahora y la voy a aconsejar para que salga también de ese problema, para que salga de ese problema. Buenos días, buenos, buenos, muy buenos días. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Gente, este, yo vengo aquí, ya estoy, ya es tarde, pero no me quería bajar sin antes darles los buenos días a ustedes. Vengo al doctor, bueno, ya estoy afuera de aquí de la clínica del doctor. Y les quería enseñar que me compré unas donitas, ya están, miren, las voy a enseñar. Son así, son unas bonititas. Honestamente se las compré a las niñas porque les gustan mucho estas donitas. Y cuando trabajaba en el turno de la mañana y yo que me levantaba a las 4 de la mañana este, siempre pasaba a este lugar de las donas porque me encantan las donas de ahí. Y pues mi doctor está cerquita de este, de este lugar. Ay, se me rompió ya la caja, te digo. Y me compré esta cajota de donas. Ay, no quiere abrir, no se quiere abrir porque ya sabe que me las voy a comer todas. Miren. Me compré 6 de chocolate y 6 de nada más glaseado, pero ya me comí dos, como pueden ver, yo pensé que no se iba a beber tanto el hueco, pero sí se ve tanto, sí se ve mucho. Yo pensé que no se iban a dar cuenta, pero sí me dicen que sí se iban a dar cuenta que me he comido dos. Sí, pero bueno. Este, y como ya sabía yo que iba a pasar, como yo ya sabía que me traigo mi leche. Es que me da mucha hambre aquí. Me da muchísima hambre aquí en el doctor. Y pues para acabarla, me compré dos de estos. Les digo que uno nomás se la pasa comiendo, pensando en comer. Pues aquí estamos. Voy a tener que terminar mi dona primero antes de me temer. Vine, vine a, este, chequeo del bebé. A ver qué nos dicen. Vénganse, vámonos. Este, mis cálculos ahorita son que tenemos 35 semanas. Mis cálculos. Es que me pierdo, o sea, me, me pierdo en las semanas yo. Así que, mis cálculos, 35 semanas, ahorita les confirmo más o menos cuánto me dicen. Este, la verdad, me quedé dormida. No, no vengo tan tarde. Pues sí se me hizo tarde para la escuela de la niña. Hoy he andado bien cansada. Con lo del baby shower. Me cansé. Creo que ya andé en las últimas, la verdad. Este bebé ya me cansa mucho. Sí siento muchísima presión. Me duele mucho el cuerpo, la cadera. Me dan dolores de cabeza también. Y, pues sí, ahorita todo eso lo voy a decir a la doctora porque sí me está preocupando. Porque me duele ya. Y, pues sí, a ver qué me dicen. Vamos, vénganse. Vamos. Mi familia ya estamos aquí en el cuarto, como pueden ver. Estoy esperando ya a la doctora. Ya me pesaron. Ya me tomaron la presión. Este, tenemos 35 semanas con 3 días. Y, este, la verdad, me siento un poquito, me duele un poquito la garganta. Es que ya sí que me dolió un poquito la garganta. Yo creo que por lo del baby shower, porque sí estaba fresco, sí estaba frío esa noche. Y, este, por eso me miran así un poquito caída. Y, este, pues sí estoy esperando a la doctora. Vamos a ver qué nos dice. Cómo va el bebé. Porque, pues hasta ahorita yo, sí se está moviendo, se está moviendo bastante. Como les estaba diciendo la troca. Este, yo creo que ya anda en las últimas porque se mueve demasiado. Yo creo que ya no cabe. Y, y Moshu le gusta tocar bastante la panza cuando se está moviendo. Porque, dice, ni se cree que está un bebé allá adentro. Así que, pues, a ver qué nos dice. Vamos a, a esperarla. Y, primeramente, Dios todo esté bien. Vamos a escuchar al corazón del bebé también. A ver si les puedo grabar un poquito de eso. Ay, está enferido. Bueno, familia. Ya salimos. De aquí. Ya nos vamos. Ay, siento mucha, siento mucha presión ahí. Este, estaba baja. Ya salimos, pues. Este, me checó la doctora. Y, efectivamente, el bebé ya tiene su cabecita ahí abajo. Ya está en posición. El bebé ya está en posición para, o para salir. Este, está ahí. Le estaba dando el precio a un señor que va caminando. Este, ya está en posición para salir, la verdad. Me estaba diciendo que subí de peso. Subí de peso. El bebé ya está grande, está muy grande. Le está diciendo también que el bebé ya está muy grande. Y tengo que venir ya cada semana. Porque, dice, que mínimo tengo que mantenerlo tres semanas más adentro de mí. Este, porque, pues. Porque no queremos que nazca prematuro y ya hay la luz esta. No queremos que nazca antes de tiempo. Pero, sí. Ya está grande. Está muy grande. Y, este. ¿Cómo se dice? Este. Este, ya se me fue. Es que traigo muchas cosas en la cabeza ahorita. Pero, sí. Ya está grande. Tenemos que mantenerlo tres semanas más adentro de nosotros. Adentro de mí. Tengo, tengo que venir cada semana ya, cada martes. Tengo que venir cada martes. Para que me estén checando. Todo bien. La presión está bien ahorita. Este. Pues, todos los estudios que me hicieron están bien. Nada más. Es, ese, pues. Es el único detallito. Que estamos teniendo ahorita. De que ya está grande el bebé. Y ya está en posición también para salir. Así que. Estamos corriendo un poquito de riesgo. Se puede decir que estamos corriendo un poquito de riesgo. Pero, no exactamente. Este. Nosotros planeábamos. Nosotros planeábamos ir a una moda. De un familiar de Mochue. Este. De su hermano. Que está aquí. Para ir a Austin. Pero, se me hace que no vamos a poder ir. Pues, porque, la verdad. Sí. Ya yo me siento muy cansada. Ay. Me siento muy. Espérenme. Me siento ya muy cansada. La verdad. Y ya no creo que vaya a aguantar ir. En la troca sentada. Tanto tiempo. Porque. Esta vez que fuimos a la. A la quinceañera. Nuestro familiar. Este. Sí me cansé bastante. No pude dormir. En las noches que estuve ahí. No me pude dormir. No me pude dormir nada. Este. Y cuando ya veníamos. Cuando íbamos de ida. Sí aguanté de ida. Pero. Como que sí me sentía un poquito incómoda. Pero ya cuando regresábamos. Ya cuando ya veníamos de regreso a casa. Este. Ay. Disculpen por la carretera. Este. Ya cuando veníamos de regreso a casa. Sí. Ya me sentía bien. 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 Mal. Me dolía mucho. Mi cadera. Me dolía mucho. Este. Mi espalda. Todo me dolía. Los pies también. Este. Y lo que estaba notando es de que. Con el embarazo de Ailey. Con el embarazo de Violeta. Este. Especialmente con el embarazo de Ailey. Uff. Con el. Especialmente con el embarazo de Ailey. Este. Me sentí. Me sentí. No. No. Perdón. No me sentí. Me hinché demasiado. Mis pies se me hinchaban. Demasiado. Que no me quedaban ni los zapatos. De me. Me. Mis manos. Se me dormían también. Este. Se iba manejando. Y aunque tuvieran mis manos activas. Se me dormían. Y empezaban. Me empezaban a hormillar. Con Ailey. Si me dio presión alta. Si. Presión alta. Me dio presión alta. Entonces. Pero con este embarazo. Con el bebé. No se. No me hinché nada. Y como ustedes saben. Ni como. Desde el principio. Les habíamos comentado. Del embarazo. Este. Yo bajé. Bajé 20 libras. Bajé mucho de peso. Y ahorita. Este. Apenas ahorita. Ya a los finales. Ya que estamos ahorita. A las 35 semanas. En 3 días. Este. Apenas ahorita. Me. Como que me. Estoy hinchando. De los pies. De las piernas. Como que ya me estoy hinchando. Y. Y es lo que me hace cansar. También. Bastante. No puedo durar mucho. Caminando. La verdad. Aunque. Yo sé que tengo que caminar. Yo sé que tengo que caminar. Pero ahorita dice la doctora. ¿Sabes qué? Ahorita no quiero que camines. Porque el bebé ya está en posición. Y lo que nosotros queremos. Es de que él. Se mantenga ahí adentro. Máximo. Unas. Tres semanas. ¿Verdad? Porque no queremos que salga. Antes de tiempo. Entonces. Dice. No hagas tanto esfuerzo. No hagas. Este. No te estés agachando. Tampoco. Mucho. Trata. Si puedes. Tratar. De no agacharte para nada. Dice. Porque el bebé ya está en posición. Dice. No queremos. Pues correr riesgo. ¿Verdad? Entonces. Vamos a. A tratar de. Seguir sus instrucciones. Me dijo que. Eliminara por ahorita. La sal. Y todo eso. Porque si subimos. También ya de peso. Ya subimos. No tanto. Pero no. Dijo. Que quería que. Mínimo. No sé. La verdad. No les quiero mentir. Porque no me acuerdo. Una libra por semana. Este. Porque no queremos que. Pues como les digo. ¿Verdad? Y vuelvo a lesbio. Y les repito. Y les repito. Y otra vez. No queremos correr riesgo. ¿Verdad? Lo que queremos. Es mantener al bebé. Allá adentro. Para que no se. No nazca. Antes de tiempo. Así que. Pues ahorita. Ya voy para la casa. Ya salí de. Del doctor. Voy para la casa. Y pues. No sé qué vaya a hacer. No sé qué más vaya a hacer ahorita. Ah. Yo tiene una cita. El día de hoy. Hoy tiene una cita. Pero él la tiene. Hasta las. Bueno. Tiene dos citas. A una. No va a ir a una. Porque tiene una cita. En el dentista. Y tiene otra cita. Pero la otra cita. Es más importante. Entonces. A mí se me dice. Que no va a ir a la cita. Del dentista. Porque se las dieron a la misma hora. Y. Y apenas. Ahorita en la mañana. Me mandaron. Un recordatorio. Me mandaron un mensaje. Para recordarme. Los del dentista. Que tenía cita hoy. Y. Y yo no me acordaba. Si no me acuerdo yo. Mucho menos él se va a acordar. Trae también su cabeza. Bien ocupada él. Entonces. Apenas ahorita. Mire que. La cita. La otra cita. Está igualmente. A las tres de la tarde. Entonces. No va a poder ir. A esa cita. La voy a tener que cambiar ahorita. Es lo que voy a hacer ahorita. Entonces. Pues sí. A ver si. Él les graba. Porque yo no voy a ir con él. No voy a ir con él. A su cita. Porque voy a tener a las niñas. Entonces. No creo que puedan ir. No creo que puedan. No creo que. Sí podemos ir. Pero. No se me es correcto ir. Entonces. Este. Pues. A ver si les graba. Y. Sigan con nosotros. Y espero que les esté gustando. Este video. Y que esté siendo de su agrado. No se olviden de comentarnos. Aquí abajito. Qué es lo que están haciendo. El día de hoy. O qué están haciendo. En este momento. Qué van a cocinar. Pónganme. Pónganme también. Qué van a cocinar. Porque. Como que ya. A mí ya se me están yendo. Las ideas de cocinar. Algo. O no les grabo. Donde cuando cocino. Pero sí cocino. Gente. No sé si les pase. Bueno. Ya. No sé si les pase. Que. Cuando estoy cocinando. No. No. Grabo. Porque después se me olvida. Lo que estoy haciendo. O. O este. O me siento que me estoy atrasando. En la forma de que. No sé. No. Pero. No me sale la comida. Cuando estoy grabando. Así. Me siento apresurada. Siento que me están. Viendo ustedes. Y me siento apresurado. Así que. Si cocino. No digan que no. Porque no deben decir. Pues mejor dicho. Que no cocino. Y. Pues. Si les grabamos. Cuando vamos a comer afuera. Es porque. Pues. Son momentos. Verdad. Que salimos. No todos los días. Comemos de la calle. Tampoco. Este. Probablemente. Comemos una vez en la casa. Dos veces en la casa. Una en la calle. O una en la casa. Y una en la calle. Todo dependiendo. Pero. Pero si cocinamos. Si cocinamos. Así que. Pues si. No se vayan. Familia. Vamos. De regreso. A. La clínica. Que me habló. La doctora. Me habló. Me habló otra vez la doctora. Que. No realizaron bien. Los exámenes. Que tenían que haber realizado. Entonces. Tengo que volver a ir. A tomármelos. Los exámenes. Y este. Mi madre. Ya había llegado yo. A la casa. Ya hasta estaba acostada. Y hasta me había acostado. Ahí con mucho. Y me habló ahorita. Y me dijo. Sabes que. Este. No se realizaron. Correctamente. Los exámenes. Y necesito. Que regrese. Lo bueno. Que no está tan lejos. De aquí de la casa. Está como a. Diez minutos. Entonces. Vamos de regreso ya. Como pueden ver. Ya salimos de la casa. Pues. Y ahorita ya vengo aquí. En la troca. Vamos para allá. A ver que. Que nos dice. Me dijo. A. Me dijo. Este. Hay que volver a tomar los exámenes. Y cuando lo tomes otra vez. Espérate. No te vayas. Pues para asegurarnos. Y darte los resultados. Ya de una vez. Tengo que tardar como diez minutos. Para. Para saber los resultados. Y pues. Me dijo. Toma agua. Entonces estoy tomando agua. Y. No hay aguas. Al tiempo. Miren. Mucho me enfría. Todas las aguas. Y luego ahorita. Dando como. Mar de la garganta. Porque. Ya les dije. Verdad. Por lo del baby shower. Entonces. Eso vamos a hacer ahorita. No hay aguas. 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 Gracias por ver el video 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 ¿Qué le piste al retope? Si es de oro Por eso me dormí temprano ¿Sí? ¿Pero qué le piste al retope? Le pido que me diera una cadenita Una cadenita O sea una cadenota Como la que traigo Una cadenita Una cadenita No una cadenota Dice ¿Qué le piste? A ver que la tomo Ah la hija Oh Tu vas a... ¿Qué eres? Esta guacha no Mucho te va a hacer Mira nomás Falta la moneda Falta la moneda Falta la moneda ¿Verdad hija? Esa moneda era un peñino No lo pude a la renta Muchísima Como que ya no la miraba A mí se me inscribió Es verdad Es verdad que no se inscribió Falta Falta Chiqui chui Dale más Dale, dale ¿Y ahora tú no la vas a dar? No Estapa mas Estapa mas Estapa mas Te va a treure ¿Que otra vez?! ¿Que es lo que after? ¿Que Sin Man Si Si Bien ahorita ahorita no no ahorita no es porque ya es hora de dormir no prometas por eso te estoy diciendo ya van a ser las 10 ya faltan como 20 minutos para las 10 no y es hora para que se damos mañana vinieron como unos siete van a pedir dosis y varios niños vinieron tiene muchos dulces para que queden tantos dulces mi gente afortunadamente este ya corría michel ah que corrido aquí está el hablador hablador chismoso dime porque nos vamos a pelear ahorita y van a dormir afuera los patos le están tirando a las escopetas ya les dije se van a salir y les voy a activar la puerta cuando vengan a ver como lo van a abrir gente no le quedan a michelvin chismoso gente está viendo mucho está viendo el pelo se mete por la ventana gente no le quedan a michelvin chismoso gente ahora también está diciendo que compraste todo del cuarto yo nunca dije que compre todo del cuarto ahí están poniendo me están mandando mensajes la gente dijo que el cartón el de abajo que cartón es papel el papel compre las brochas compre el tape y que el cuarto estaba bien destruido que no se queda tanto eso si estaba bien jodido nos es chismoso huel Hugo huelía bien feo huelía bien feo huelía feo gente porque la cuñada Berta dejó ahí el queso adentro de su cuarto es cierto lo dejó y se apestó ahí yo no lo se yo estoy diciendo que huelía feo y la neta no se le quitaba el aroma no tenía aroma de Morchu ese cuarto yo nunca dormía yo nunca dormía yo no se pero tenía aroma de Morchu que se le meterá por las 10 a mi si me voy a quedar tu aroma no que cocho Yo vuelo bonito, mira. Vuelame, vuelame. No, yo vuelo bonito. Vuelo bien, vuelo. Vuelo a ti. Vete a lavar los dientes. Vuelo a ti. Pero no le hagan caso, gente. Es una víctima nomás. Que se hace. Mira, Rubén Cloud, dije. Este nomás se va por las vistas. Sí, gente. Se hace pasar por Borrega. Espera que yo estuve haciendo otra cosa. Pero mira. ¿Quién te hizo Bocón? ¿Quién te hizo Bocón? El Bocón siempre ha sido desde que llegó de México. Y chismoso. Vayan a ver mi video mañana para que me vayan. Voy a explicar lo que están viendo en este video. ¿Quién te hizo Bocón? Voy a decir, te hizo Bocón yo el otro día. ¿Cómo está mi cuarto? No le crean, gente. Es bien chismoso, gente. ¿Qué te duele? Ahí viene la gente. Ahí viene la gente. Y decirme, ay, mucho. ¿Qué tú? ¿Qué es lo otro? ¿Por qué eres así? Yo no dije nada. Yo simplemente. No te lo dije a ti ese día. Gente, le voy a aclarar aquí. No le crean. Yo no me puse en el título. Me voy a salir. Voy a buscar casa. Eso lo puse. No te lo dije yo. No, yo te pagaba los 600 dólares incluidos todos. No. Nosotros le estamos pagando los 600 dólares. ¿Con tu billes incluidos? Sin comida. Sin comida. Sin comida. Sin comida. Yo me limpio. A ver si iba, güey. Ahí estaban las ojotas, güey. Y cagaba así, güey. Parecía que había cagado una vaca. No, espérate. No, espérate. Espérate. Pero no cortaba el arbolito, güey. No lo cortaba. Me agarraba ese, me limpiaba y quedaba la ojo así para otro viajera. Ay, marcaray, no, no, no. Y le dudábamos el chuse al final porque está chiquitando. O con la ramita quitas el polo. El polo del mole. Bueno, mi gente, cambiando un poquito de tema, ¿verdad? Puntísima. Este, what a surprise me costaron. La apellida, diga. Miren, mi gente, este fue el centro de mesa. El centro de mesa del Baby Show y de Armani, miren. Y ahí está Armani con el piringuín. La corta, les te voy a echar, güey. Miren, mi gente. La corta, les te voy a echar. La corta, les te voy a echar. La corta, les te voy a echar.